En teoría me están acusando de un delito económico de receptación y actividad económica ilícita. Entonces, ¿por qué tienes que despegar las pegatinas y meterlas como evidencia en un delito económico? Aquí estaba la pegatina de 14 y medio y aquí estaba una pequeña pegatina de Somos Más. Sí, se puede apreciar aquí que todavía está, bueno, lo que es el pegamento, la de Somos Más y la de 14 y medio. Se llevaron, por ejemplo, el libro de Ética y Cívica del profesor Dagoberto Valdés. Se ensañaron además y se llevaron el libro Cuba Libre de Giovanni Sánchez. ¿Tú me puedes explicar qué tiene que ver eso con receptación o con actividad económica ilícita? Cualquier pegatina de Somos Más que estaba puesta en algún lugar la desprendieron, se la llevaron igualmente. Todas nuestras memorias flash, computadoras, cargadores, celulares, cables de diversos tipos. El acta de ocupación tiene 17 páginas. Estuvieron documentando objetos desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Fueron horas en que cuatro personas distintas, anotando cada cual por su lado, no lograban completar los más de 6, 7 sacos de papelitos, lapiceros, cada detallito que se llevaron de esta casa. Evidentemente, esto no se trata, Ignacio, de un registro que tenga que ver con ninguna actividad económica. La razón de este registro es que ellos no han podido a lo largo de todos estos años vincular a Somos Más. Ellos no han podido a lo largo de todos estos años vincular a Somos Más a ninguna chusmería, a ningún brete interno, a ningún acto de corrupción. Y entonces, como no han podido, utilizando todas esas estrategias, demeritar la actuación de una organización seria, responsable y que por su capital humano y su preparación puede realmente distinguirse y contribuir al futuro de Cuba, ahora entonces ya toman este tipo de medidas. Que además no es solamente en mi contra, sino también para intimidar a todo el barrio. Un barrio que ya sabe que yo me voy a presentar como delegado o candidato a delegado de sin conscripción. Que es precisamente lo que ellos quieren evitar al enredarme en un proceso legal, privándome además de todos mis medios para poder hacer comunicación, para poder hacer mi trabajo. Pero Somos Más, afortunadamente, es una organización sólida, robusta, con buenas personas, dentro y fuera de Cuba, y no vamos a permitir que este tema salga de la agenda. Bueno, gracias Eliezer por permitirnos estar aquí a las cámaras y micrófonos de Martín Noticias. Y Karen, bueno, te devuelvo las cámaras hacia el estudio. Esto es lo que está aconteciendo aquí en vivo desde La Habana, Cuba. Gracias. Gracias.